¿Qué onda banda? Yo soy El Borre y esto es La Borregada del Día. Bienvenidos a la segunda temporada de Los Coleccionistas. Y en otras noticias amigos, hablando de milagros, en la pasada Gamescom de 2017 se anunció Biomutant. Por fin se estrenó el 25 de mayo de este año y estará disponible para PC, Xbox y PlayStation. En otras noticias, Ubisoft anunció que este 7 de octubre de 2021 Far Cry 6 se estrenará para todas las consolas excepto Switch. En otras noticias, NVIDIA anunció sus nuevas tarjetas NVIDIA 380 Ti y 370 Ti, pero con unos costos excesivamente altos y que seguramente ya están agotadas. En otras noticias, SNK anunció que King of Fighters se retrasará otro año, así es amigos, quedará hasta el 2022 para su estreno, pero todos sabemos que la mejor versión de King of Fighters es la Magic 3 que jugamos todos en las maquinitas. En otras malas noticias amigos, también God of War se retrasará otro año y sí, será su estreno hasta el 2023. Y ahora amigos, pasamos a los estrenos más relevantes de este mes. En primer lugar tenemos a Ghosts and Goblins Resurrection, lanzado originalmente para Nintendo Switch. Estará disponible a partir del 1 de junio en Xbox One, PC, PlayStation 4 y esta es la octava entrega de este clásico ochentero de las maquinitas. En segundo lugar tenemos a Super Animal Royale. Se estrenó este primero de junio y muestra una batalla de 64 animales donde se utilizan armas de fuego para que el vencedor sea proclamado como rey de la selva. Su gráfica recuerda un poco a los ya afunados Happy Tree Friends. En tercer lugar amigos, tenemos a Final Fantasy VII, remake integrado para PlayStation 5 el 10 de junio. Tras el éxito de este juego en PlayStation 4, el título da un salto a la nueva generación de la consola, donde añade mejoras visuales y una gran jugabilidad, así como un nuevo episodio que da continuidad a la historia principal. Como cuarto lugar tenemos a Ninja Gaiden Master Collection para Xbox One, PlayStation 4, PC y Switch. Un gran juego que recopila varios títulos de esta franquicia, ya clásicos de los videojuegos, además de nuevos modos de juego y personajes que puedes utilizar en estas aventuras. En quinto lugar tenemos a Ratchet & Clank, Ripped Apart. Este exclusivo del PlayStation 5 estará disponible a partir del 11 de junio, promete mostrar prestaciones de la consola en su máximo poder. En sexto lugar tenemos a Tony Hawk, Pro Skater 1 y 2 para Nintendo Switch a partir del 25 de junio. Un año después de que se anunciara este título para la competencia, por fin llega este clásico a la consola híbrida de la gran N. En séptimo lugar tenemos a Mario Golf, Super Rush. Anunciado para este 25 de junio, de acuerdo a lo mostrado por Nintendo, este último título tiene una gran jugabilidad para el usuario, así como horas de diversión. Amigos, esta fue la borregada del día, yo me despido por ahora, pero por favor disfruten de los nuevos capítulos que se vienen en esta segunda temporada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!